El océano es la cuna de la vida en nuestro planeta. Los seres humanos conocen los beneficios del mar para la salud desde hace siglos. Hoy en día los científicos profundizan, buscando en el océano curas para las enfermedades más complicadas. En el Algarve, famoso por su impresionante costa, una empresa biotecnológica portuguesa, SeaForUs, trabaja en un analgésico no-opiáceo, un remedio seguro y eficaz para el dolor crónico. La necesidad es urgente. Uno de cada cinco de nosotros ha sufrido algún tipo de dolor crónico. Mi sueño ahora es encontrar algo que pueda ayudar, partiendo del mar. Cofundada en 2013 por el neurofisiológico y biólogo marino portugués Pedro Lima, SeaForUs, trabaja en proyectos apoyados por la UE, recogiendo y estudiando organismos marinos como esponjas y otros invertebrados. Los científicos pasan su tiempo entre los laboratorios y las profundidades del mar, realizando inmersiones periódicas para obtener nuevas muestras. ¿Qué le hace pensar que los invertebrados marinos pueden contener las moléculas que usted busca? Muchos invertebrados marinos están atrapados en las rocas, no pueden moverse, así que desarrollaron un veneno que tiene compuestos que bloquean la señal neuroactiva relacionada con el dolor. Los organismos marinos simples pueden utilizarse para una gran variedad de aplicaciones, además de la atención sanitaria y los productos farmacéuticos. La biotecnología azul es un sector en rápido crecimiento. En Europa se calcula que este mercado crecerá hasta alcanzar unos 10.000 millones de euros a finales de esta década. Es todo un mundo de potencial inexplorado que aún está por descubrir. A unos 20 metros de profundidad encontramos una gran variedad de fauna marina que cubre los acantilados rocosos. Los científicos buscan patrones que indiquen venenos defensivos que las esponjas producen para protegerse de sus vecinos. ¿Quién come qué? ¿Qué evita quién? ¿Cuál es el vecino más próximo? Todo eso es la relación entre especies que nos da pistas sobre qué elegir. Buceamos dentro de una cueva oscura. Hay menos luz, por lo que la competencia se hace más específica. Las esponjas no necesitan competir con especies de crecimiento rápido como las algas. Luchan entre ellas. Y a nosotros nos interesa esa lucha. Es curioso porque en realidad soy claustrofóbico, así que si estoy atrapado en un ascensor tengo problemas. Pero bajo el agua no hay problema. Tengo problemas cuando estoy demasiado tiempo fuera del agua. Ese es el problema. Una captura inesperada, la cuerda perdida de alguien, una fuente de contaminación por plástico y una posible evidencia de pesca ilegal en esta zona protegida. Es bastante frecuente en realidad en los lugares donde buceamos. Encontramos trampas para pulpos, redes de pesca, bolsas de plástico, latas de metal. Mientras nos preocupemos por el océano y tratemos de evitar el vertido de plásticos u otras basuras, podremos recibir algo del océano, de la naturaleza, para utilizarlo para nuestra salud. Los científicos recogen solamente la mínima cantidad necesaria de muestras, cuidando la preservación de las poblaciones. El impacto es casi nulo. Tomamos muestras muy pequeñas. La idea aquí es inspirarse en la naturaleza. Y luego podemos recrearla, elevarla a escala industrial, por lo que no necesitamos volver al mar para contar con la biomasa. La biomasa es solamente inspiración. En Lisboa, las muestras recogidas son estudiadas por el Laboratorio de Fisiología Sea for Us de la Universidad Nova. El proceso puede llevar varios meses e incluso varios años de trabajo. Las esponjas y sus organismos simbióticos producen cientos de compuestos individuales. Los científicos los prueban en busca de su bioactividad contra el dolor, acotando gradualmente su búsqueda. Representa todo el sistema. Tiene bacterias, tiene un microbioma propio. Así que solamente procedemos a la extracción. Probamos y si está bien, seguimos separando todo lo que podemos hasta que terminamos con un compuesto que es el responsable de la actividad. Sea for Us asegura que ha encontrado dos moléculas que reducen la actividad del dolor en las neuronas de los ganglios espinales. Planean proporcionárselas a la industria farmacéutica para la siguiente fase de desarrollo de un medicamento. Nuestros resultados han demostrado que nuestros compuestos reducen el nivel de dolor. También mitigan el riesgo de desarrollar adicción. Creemos que combinando estos dos resultados, nuestro compuesto pasará por todos los estudios clínicos hasta llegar al mercado. El océano podría contener curas para algunas de las peores amenazas para la salud pública, desde brotes virales hasta la resistencia a los antibióticos y cánceres. La investigación marina y la salud de los océanos son algunas de las prioridades de Horizonte Europa, el programa de la UE que financia proyectos científicos en todos los estados miembros. En Oporto, los investigadores del Centro Seymar estudian diversas formas de vida marina. Recogemos cianobacterias, organismos muy antiguos que pueden crecer en todas partes. Producen esas moléculas, esas sustancias químicas que pueden tener aplicaciones interesantes en el futuro. En el futuro, las cianobacterias son conocidas por su potente toxicidad, pero para los científicos esta puede ser la otra cara de la moneda de las propiedades medicinales. En principio, cualquier enfermedad podría curarse siempre que encontremos una molécula que pueda tratarla, y por eso nos fijamos en las cianobacterias, porque producen una variedad tan amplia de compuestos que es posible que podamos encontrar una molécula interesante para desarrollar un medicamento. Los científicos del Seymar realizan muestreos en varios países, aislando y cultivando nuevas especies de cianobacterias. Su biblioteca, de más de mil cepas, está abierta a los investigadores de Europa y de todo el mundo. Los estudios demuestran que algunos de los compuestos tóxicos pueden dirigirse con precisión a las células cancerosas, lo que puede abrir el camino a nuevas terapias. Los experimentos con larvas de peces muestran resultados alentadores que podrían ayudar en la lucha contra la diabetes y la obesidad. Todavía queda un largo camino para resolver los problemas del cáncer y la obesidad, pero estamos en la primera línea de investigación para tratar de dar con una solución que se pueda desarrollar para hacer frente a estas enfermedades. Las biotecnologías marinas pueden suponer un cambio radical en la vida de los seres humanos si encontramos la forma de utilizar este potencial curativo sin dañar la salud del propio mar. Tenemos que aprender de la naturaleza, no tenemos que inventar nuevas moléculas, solamente tenemos que buscar las que ya existen y que son producidas por estos organismos y luego, eventualmente, transformarlas ligeramente para que se adapten a nuestras necesidades. Por eso creo que en un futuro próximo tendremos muchas más moléculas procedentes del océano que resolverán muchas de nuestras enfermedades actuales. La vida comenzó en el océano y creo que nuestra vida también puede ser salvada por el océano.